¿Cuál fue el resultado esperado del Duel contra Olimpo? Marcelo, quizás no fue el resultado esperado del Duel contra Olimpo, pero queremos saber cómo está el equipo a pesar del empate y sabiendo que están punteros igualmente del campeonato. Bueno, obvio que no esperábamos sumar tan solo un punto hoy. Un poco de bronca lógica de este empate, pero bueno, como en cada victoria rápidamente la dejábamos atrás por el compromiso que venía, ahora igualmente lo tenemos que hacer, sabiendo que no era lo que deseábamos, pero estamos punteros en el campeonato, vamos a terminar esta fecha punteros y ahora enfocarse en el partido del jueves. Creo que estamos en etapa decisiva y es muy bueno que seamos nosotros los protagonistas. ¿Jugó un poco en contra, digamos, por decirlo de alguna manera, la tensión quizás de estar más cerca de los que venían atrás y de tener que jugar tantos partidos seguidos y con la relevancia que tiene un superclásico? No, considero que a veces es normal que haya una recaída en algún momento, por eso uno insistía que la diferencia de puntos en alguna etapa la podríamos necesitar, así que lo vemos en ese sentido. No es fácil llevar desde la quinta fecha el ser puntero, pelear la copa, bueno, así que es algo que no esperábamos, el empate de hoy, pero hay que tomarlo con tranquilidad, sabiendo que de acá en adelante son todas fechas decisivas, que realmente se va a ver el carácter y la personalidad adentro de la cancha, así que encarar lo que viene, sabiendo que la obligación va a ser de ambos equipos, tanto en la copa, tanto el domingo con Racing, y bueno, eso por ahí hace que uno se pueda soltar más o que las condiciones sean iguales para los dos. Muchas gracias, Marcelo. De nada.